Yo no miro lo que ven tus ojos, yo no pienso en lo que vos vas a pensar No camino por donde van todos, yo no entiendo lo que vos escuchas Y en el medio de toda esta histeria, yo te aturde siempre un poco más No pudiste soportar y olvidaste algo personal Repetís palabras como un oro, sonreís palabras de felicidad Preparas tu imagen como un toro, se prepara para mostrar la rural Por las noches me rientan las redes Es todo tan superficial, como hacer para escapar, pero despido en este lugar Algo está mal, la apariencia que venció a la identidad Algo está mal, todos bailan al mismo compás Algo está mal, vas corriendo tras la novedad Algo está mal, en este desierto Ojalá que nos podamos encontrar Yo no creo en lo que creen todos Yo no busco lo que vos vas a encontrar No me olvido lo que olvidan otros Ni pretendo caerle bien a los demás Y en el medio de toda esta inercia De que yo hice siempre un poco más No quisiste quedar mal No olvidaste en algo personal Algo está mal, la apariencia que venció a la identidad Algo está mal, todos bailan al mismo compás Algo está mal, vas corriendo tras la novedad Algo está mal, en este desierto Ojalá que nos podamos encontrar Algo está mal, la apariencia que venció a la identidad Algo está mal, todos bailan al mismo compás Algo está mal, vas corriendo tras la novedad Algo está mal, en este desierto Ojalá que nos podamos encontrar Yo no miro lo que ven tus ojos Algo está mal, todos bailan al mismo compás Algo está mal, todos bailan al mismo compás Algo está mal, todos bailan al mismo compás Gracias.